Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y el presidente pero el electo de México, Enrique Peña Nieto, se reunió hoy con la mandataria de la República de Costa Rica, Laura Chinchilla, a fin, obviamente, de abordar temas de la agenda bilateral y para fortalecer la relación entre ambos países. Además, el político mexiquense invitó a la presidenta costarricense a su ceremonia de toma de protesta el próximo 1 de diciembre y ella, ella le dio, él sí, le dijo que aquí estará. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.